¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya se me salen pulgas voladoras, ya sé, ya sé. Que no se ven dónde... Ah, no, ahí están. ¡Suscríbete al canal! A ver, pulgas voladoras, pulgas voladoras, pulgas voladoras, las voy a eliminar a lo lejos. ¡Ahí fue... ¿Cayó? ¡Vuelve a abrir, vuelve a abrir, vuelve a abrir! ¡Vuelve a abrir, vuelve a abrir! ¡Vuelve a abrir! ¡Ahí se estagó! ¡Vuelve a abrir, vuelve a abrir, vuelve a abrir! ¿Dónde están? A la otra lado hay balas. Ahí al otro lado hay balas. Ahí sí, ahí al otro lado hay balas. ¡Vámonos! ¡Todo me salen caballos voladores! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y entonces? Hay unas escaleras por acá. ¡Ah! ¡Otras pulgas voladoras! ¡Más pulgas voladoras! ¡Más pulgas voladoras! ¡Ay no! ¡Pulgas de la pulga! ¡Hay dos! ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo la pulga voladora? ¡Ay! No lo puedo creer que se me llevó una. ¡Es por allá! ¡Están bandidas! ¡Ay! ¡Venga ya! ¡Ahí se cerró! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Que ya recuperó los dardos! ¡Ay no los recuperó todos! ¡A ver dónde venía, dónde venía! ¡A ver dónde venía ese mecerado! ¡Ah! ¡Solo me quedan cuatro darditos! ¿Dónde están los otros? ¡Sí se estampan! ¡Pero ya hay una! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde están? ¡Ay! ¿Por qué sacó un dardío? ¡Ay sí lo recuperó! ¡No lo recuperó! ¡No lo recuperó! ¡Ay se perdieron darditos! ¿Eh? ¡Darditos! ¿Por qué se voló por arriba? ¡Ay son darditos! ¡Ay! ¡Ay por Dios! ¡Ay ay 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 ay! ¡Ay ay 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 ay! ¡Ay ay 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 pero me mordió hoy tengo muchos sprays que tengo vamos a chichis venga, 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 venga pa'ca venga, 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 venga que pierdo darditos ay venga, 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 venga venga pa'ca, eso, casi Mierda, mi protección ¡Ay, se voló! ¿Ya perdió otro dardo? Ay, se están acabando los dardos ¿Será que el que mata al enemigo ¡Ay! Ah, no, ya lo recupero Lo tenía ese Falta uno Falta No, ahorita vi como 20 ¡Ay, se le raro la puerta! Venga pa' acá 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 ¿Ese fue? ¿Ese es el último? Sí Venga pa' acá Que venga pa' acá Esquivo ¡Ay, no! Sí, viste que había más Ay, no Ay, no No puede ser No puede ser Ay, no puede ser ¡Ah! Viste acá, ¿qué se hizo? ¿Qué? ¿Se pegó? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Cayó? No, no cayó este miserable. ¡Ay! ¡Ay, qué hijo de madre! ¡Ay, ay! ¡Eh! La otra funda me tiene otros dos dardos. ¿Dónde está? ¿Dónde está la que me falta? ¡Ve la, ve la, ve la, ve la, ve la! ¡Eso más, son muchos! ¡No, no! ¡Escopeta, escopeta, escopeta más bien! ¡Ahí están miserables! ¡Ay! ¡Ay, es que son muchas! ¡Me pegó otra vez! ¡Ese ataque de... ¡No! 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 ¡Me mató! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Medicina! 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 ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Voy a perder muchas cosas! Aquí con estas... ¡Chucherías! ¡Cuántos son! Salón del trono, por aquí ¿Por aquí? ¿Pero por qué hay tanta pulga? ¿Esta está muerta? No ¡Ah, este está muerta! ¿Habían dos? ¡Uy! ¡Explode! ¡Pero qué colección! No me queda solo una escopeta ¡Pero cuántas son! ¡Todo ahí hay más dos! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Uy! ¡Ven a donde salió! ¡Uy! Esto cuando está ya me asusca Voy a poter que sale en mar ¡Ven a ver! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Ahí! Y ya se me va a dañar el cuchillo Un tesoro Bueno, escopeta, escopeta, conseguí escopetazos ¡Ahí sí! ¡El carrito del amor! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí es donde están mis churufilos! ¡Ahí están mis churufilos! ¡Ahí están mis churufilos! ¡Ahí sí! ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¿Verdad que tenía que ir por esa escalera? Pero hay un tesoro Espérate, voy por el tesoro ¿Verdad por acá? Espérate, voy por el tesoro No, te creo ¿Listo? ¿Ya quedó libre? Libre Espérate, voy por el tesoro Ahí está Supuestamente me tengo que lanzar Vela, 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 vela Ay, mira ese montón Ay, ay, ay Me atacó Se dañó el cuchillo Se dañó el cuchillo, hasta aquí llegó el cuchillo Pero, ya toca gastarme la última medicina que me queda Bueno, me quedan hierbitas sueltas, pero... Ay, qué cosa tan penosa Vea, aquí hay uno A ver, alguien Venga, ¿es por acá? Ah, ¿por qué por acá no podía pasar? En serio, por acá Por acá ya pasé ¿Cuál es el cuento? Ay Qué tonto Qué tonto Acabé con todas las pulgas Acabé con todas las pulgas Acabé con todas las pulgas Viserables Era un setecientas dos mil Pulgas, pulgas, pulgas No, ya había visto que había un juego llamado pulgas locas Estas son pulgas maniáticas Eso es Eso es ¿Pero si dan pulgas? Sí, yo creo que sí ¿Qué es eso? Hay falta ponerle algo ahí Ah, no, es un parlante No, señor Kine Tiene foco de caballero, ¿verdad? Su princesa tiene foco de caballero Fuera de caballero Debo admitirlo Nos ha puesto las cosas Multifrecios Bueno, a ver Vamos a ver qué hay por acá ¿Qué pasa? Ok, eso va bien Ok, vámonos Pero... Ah... Sí, es que es paralelo a eso Ok ¿Qué? Hay otra Hay otra Hay otra ¿Dónde? Ah, venga, creo que es de allí Hay que... Aquí se ve Ahí está Ok No Nada de nervios Nada de nervios Nada de nervios Voy a pasar el puente de la victoria ¡Ahí está! ¡Ay no! Van a soltar otro de estos cabezones ¡Ay otro de estos! ¡Ay dos! ¡Ay dos! ¡Ay dos! ¡Ay dos! ¡Ay dos! ¡Ay dos! Esos son ciegos ¡Esos son ciegos! ¡Que son ciegos, hombre! Entonces ¿Por qué ven? Ay, ya empezó a ver Ay Ay, mira, mira Espérate que ese no ve Ese no ve En teoría no ve Ay, pero ese de atrás sí ve Venga, vienen los trofas ya no Eso, matelo Ahí me aparecieron más Acábelos, acábelos Dale, eso, dale Mátelo, mátelo Eso, dale, dale Ahí me mató dos Ahí estoy, sí, ahí estoy Venga, 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 venga Granada de potencia A ver A ver, esto, esto, esto Estoy haciendo bulla No, si ¿Qué es esto? ¿Por qué todavía se iba a salir por ahí? ¡Sagarradlo! ¡Bacalo, bacalo! ¡Bacalo, bacalo! ¡Mira! ¡Ajá! 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 ¡Pero por que! Me tocó gastarme la otra medicina que acabé de armar. Pero no, eso sigue saliendo. Así no se puede. ¿Qué? No tengo más granadas, solo tengo cegadora, ah no si tengo otra, esta por que no aparece? Ok Ok, 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 si se pudiera matar entre ellos sería beneficioso para mi Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok Ya cayó uno No, no cayó, no cayó Pero creo que ya sacaron los sapitos Aquí no hay cadenas Creo que se murió ya Muy bien, muy bien A ver, a ver Supuestamente en la campanita era para que vaya para la campanita No se fue para la campanita Ah, pero tengo cuchillo, venga, cuchillo de bota Puedo atacarlo con los cuchillos, pero yo creo que se va a la mitad de un cuchillo en un ataque Uy, se fue casi todo el cuchillo Venga, hablando de eso, ese cuchillo se puede, ese que está así ¿Cuál? ¿Cuál fue el que se dañó? Ah, este Este es el cuchillo de bota Volvámoslo Dardo metálico Ahora tengo otro cuchillo Ahora tengo otro cuchillo ¿Este? ¿Este es el cuchillo? Ay, qué susto Desde que estaba al revés Ay, la dañó Ese se dañó el totazo Ese se dañó el totazo Está, está más duro A ver, si destroza la campana me deja algo Ah, de arduos metálico Ah, de arduos metálico deja. ¿Por qué no está sonando la campana? ¿Por qué no suena la campana? Me estás robando el sonido de la campana, amigo. Ay, 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 no seas así. Me robaron el sonido de la campana. Ay, 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 miserable. A ver, ¿verdad que tengo que dispararle más cerca? Ahora sí. Ay, 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 ay. Acabó. Alca de toro. Cayó. Miserable, miserable. Cuerno de unicornio. Un supertesoro. Tenía dos cuernos. Yo quería dos cuernos. No nos que dejara, sino es el dardo que yo disparaba para donar la campana. Bueno, ahora vamos a desculcar todo lo que hay por acá. ¡No! 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 ¡No te acerques! ¿Estás herida? ¡Cuidado! ¡No! ¡No! Por favor, continúa. ¡No! No te resistas, querido. Solo harás que tu sufrimiento sea peor. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Le van a dar cosas negras! ¿Por qué te vas a morir? ¡Ay, me lanzaron a un hoyo! ¡Ay, qué es eso! ¿A dónde me lanzaron? ¿Voy a trepar eso? No creo. ¿Me va a columpiar? Sí creo. Para caer en el charquito. ¡Epa! ¡Ah, pero no está profundo! ¡Valiente gracia hubiera caído en un derecho! ¡Ah, es que habían unos chuzotes! ¡No me he dado cuenta! Hay unas cosas que... ¡Ay! ¡Sigue! 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 ¡Por acá tiene que estar el verdor! ¡Sí! Se metió otro el agua. Esta tabla se va a romper. No, no se rompió. Ay, pero me toca bajar. Venga, es para donde voy. Así si hay dos caminos. Por ahí viene, por ahí viene. Bueno, al menos me dio un solo tiro. No, 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 no. Ya casi, ya casi. No, se murió de dos. Están evolucionando ¿Esta la puedo coger por acá? No la puedo coger por acá La perca La uso más bien Esa murió de casualidad ¿Dónde está? A mí me suena que estuviera como por acá Sí, velo, 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 velo Cabecita nomás Eh, vale Cayó ¿No tiene corriente? Es para ahorrar Es que es para ahorrar Ay, 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 ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no jodas, ¿qué es eso? Pues acabamos de una A ver, supuestamente funciona y corro Bueno Bueno Era para congelarlas Hay que mover esto ¿Por qué? ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se demora tanto? ¿Yo por qué salir por otro lado? ¿Cómo así? No, pues por allá Ay, va a saltar Ay, la otra ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué vas a hacer? Ay, me golpeó Aquí no puede entrar Uy, sí puede entrar Sí puede entrar ¿Por qué dijo que no podía entrar? Ay, ¿de dónde salió? ¿Por qué salió por un lado? Eso es como se llama Tradición Ay, esta está cerrada No, puede ser Ay, me va a convenciar Me va a convenciar Ay, ya no funciona ¿Por qué salió por ahí? Son dos gemelos Ay, no Ay, ay Me conven... Ay Me conven... Me la empalancó Malísima Malísima Bueno Yo me dije Que a ese monstruo Debía matarlo Si no lo mato Con el lanzacohetes Si no lo mato así Pum La apunto Y le doy No muere En realidad No muere Así que Véngase Véngase miserable Véngase miserable Lo volamos Véngase Véngase mascota No muere 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!